Muere Pedro Roncal, es directivo de RTVE, a los 54 años. Roncal hizo carrera en radio y televisión, siendo director del canal 24 Horas y director adjunto de informativos de RTVE, aunque en sus últimos años se dedicó en especial a la docencia. El periodista y profesor Pedro Roncal ha muerto a causa de un infarto en Pamplona, donde disfrutaba de sus vacaciones. Tenía 54 años y una gran trayectoria a sus espaldas en las radio y televisión públicas, que le llevó entre los 90 y principios de los 2000 a dirigir Radio 5 y el canal 24 Horas, así como a ser el director adjunto de informativos de RTVE. Su carrera comenzó en Radiocadena Española en Pamplona, en 1982, pero en 1986 sacó la oposición para RNE. RNE ya no se alejaría de la hora corporación en toda su vida, comenzando con la información deportiva y ascendiendo hasta ser jefe de informativos y programas. Con esta experiencia consiguió dirigir su primer medio en 1996, al asumir el mando de la recién creada Radio 5 Todo Noticias. Tras la caída de Pedro González como director del canal 24 Horas en 1999, Roncal pasó de la radio a la televisión para hacerse cargo del medio informativo. Un año después, compaginaba esta tarea con ser el director adjunto de informativos de RTVE, solo por detrás de Alfredo Urdazi. Acabada la era de Urdazi con la renovación acometida por el gobierno de Zapatero en los informativos en 2004, el periodista encontró una nueva vocación. Enseñando a futuros comunicadores Al encargarse de la formación de los trabajadores de RTVE a través del Instituto Oficial de RTVE y probar como profesor universitario en la Universidad de Navarra, Roncal se volcó en la enseñanza. Sus alumnos lo recuerdan como un profesor exigente y riguroso. Entre los lugares en los que impartió su docencia se encuentran el Máster de Periodismo en Televisión con la Universidad Rey Juan Carlos, el Máster de Radio de la Universidad Complutense de Madrid y el Máster de Periodismo Transmedia de la Universidad Carlos III, todos ellos organizados en colaboración con la Corporación Pública de Medios.